La aorta resistirá. No la romperás, ya verás. Ali Asaf, tranquilízate. Estoy tranquilo. No va a pasar nada malo. Confío en ti, amigo. Te agradezco mucho que lo hagas. Elul, ¿puedes mover el monitor? Despacio. Tranquilo, despacio. Calma. Sé que puedes hacerlo. Vamos. Allá voy. Mi padre confiaría en ti. Ya casi está. Ve despacio, despacio. No queda nada. Conseguido. Sus latidos son estables. Sabía que podías hacerlo. Hemos ganado tiempo. Quiero ver dónde se ha golpeado la cabeza. Llevémosle a que le hagan un tag. De acuerdo. ¿Dónde demonios se ha metido la ambulancia? Estamos aquí paradas como árboles. Vamos a preguntar. Disculpa. Sí, doctor. ¿No nos conocemos? No. Soy nueva, IPEC. Eres nueva, pero no me lo pareces. Me resultas bastante familiar. Gracias. Bueno, bienvenida al hospital. Gracias, doctor. Eilul. ¿Qué es esto? ¿Quieres torturarme? Estoy ocupada. Eilul. No me ignores. Me estás empezando a irritar. A mí también me duele cada vez que te miro. Si no te importa, no entremos en quién de las dos has sufrido más. Cuando te miro, me acuerdo de cómo me dejaron en la calle y cómo te cuidaron a ti. Recuerdo el plato de comida que tu madre me quitaba de la mesa y te ponía a ti para castigarme. Lo pasé muy mal. Pero, en fin, así era mi vida. Yo no tengo la culpa de lo que te hizo. Cierto. Ninguna de las dos la tiene. Pero es lo que pasó. No podemos borrarlo. Por eso, no podemos ser como hermanas. Entiendes. Entiendo. Chicos, por favor, deprisa, vamos. Vamos. Ahora, despacio, despacio. Cuidado con la cabeza, cuidado. Cuidado, por favor. Ali, siéntate. Estoy bien, estoy bien. No estás bien, siéntate. Estoy bien, tranquila. Ali, por favor, vamos. Mírame. Mírame. No estás solo. Estoy aquí. y lo resolveremos juntos. 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 Si pudiéramos estar juntos, nada podría con nosotros. Lo sé. Podemos estar juntos. ¿Por qué has dicho eso? Solo resultados. No puede ser. hemorragia sutural. Tengo que operarle cuanto antes. ¿Por qué nunca tengo suerte en nada? ¿Tengo casa? No. ¿Tengo amor? Hace mucho que no. Tengo que acabar con esto de una vez. Empezar un nuevo capítulo de mi vida y dejar todo lo demás atrás. ¡Vamos! Con cuidado. Barón, hace un año, se ha peleado con otro estudiante, herida en la cabeza y corte en la mano. ¿Han traído a ese desgraciado? ¡No lo hagan! ¡Atacó a esa chica! ¡No lo hagan! Calma, 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 calma. Túmbate, estás herido. ¿Cómo te llamas? Se llama Sonar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que quería hacerse el héroe. ¿Qué iba a hacer? ¿Dejar a la chica así? ¡El desgraciado estaba encima de ella! ¿Crees que has hecho algo bueno? ¡Mira cómo estás! Tenías que haberlo visto. Está bien, vamos dentro. Vamos. Yo me encargo del otro. Vamos, despacio, despacio. Despacio, con cuidado. Con cuidado, con cuidado. Barón, 21 años, estudiante universitario. Está inconsciente. Nivel de coma 5. Lo hemos intubado en la escena. Ha recibido golpes en la cabeza, costilla y codo. Es el pervertido. Vale, vamos dentro. Con cuidado. Despacio. Eso es. Con cuidado. No será verdad. No puedes operar a tu padre así. No hay tiempo que perder. ¿Se te ha ido la cabeza? No tengo alternativa, Selim. Su corazón no soportará la anestesia. Eso no lo sabes. Como habéis dicho antes, para salvarle la vida hay que arriesgarse y eso es lo que hago. Si no intervengo lo antes posible, si no detengo la hemorragia cerebral, acabará con una hernia cerebral. Eilul, dile tú algo. Estoy de acuerdo con él. Llama al ascensor. Ali Asaf. Escucha, su cuerpo apenas ha soportado la bomba de globo. Por favor, intenta pensar como un médico. Estoy pensando como un médico, Selim. Mi padre está a punto de morir. Haré lo que esté en mi mano para salvarle la vida. ¿De acuerdo? He confiado en ti. Confía ahora tú en mí. Vamos. No me hagas perder más el tiempo, por favor. Estoy a problemas sin quedar. No, dono. Lecote. Solo voy a matar. Salve. ¿Qué pasa si él tiene razón? Ya no habrá vuelta atrás si nos equivocamos. Sé todo lo que hay que saber. ¿Por qué no le dejamos descansar hasta mañana? Los dos hemos visto el resultado del TAC. No hacer nada para detener la hemorragia es como dispararle en la cabeza. De hecho, puede que ya haya apretado el gatillo. No lo entiendo. Discutimos antes del ataque. Leí y grité. Fui demasiado duro con él. No, no te culpes. Tengo que hacer lo posible por salvarlo. Vale. Lo salvarás. Ya lo verás. Pero pensemos las cosas bien antes de cometer un error. Todavía hay tiempo, ¿vale? ¿A qué esperamos? A nada. Vamos a hacerte el TAC. Todos somos responsables de la muerte de aquella mujer. Pero saberlo no la ayudará en nada. ¡Calla! 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 No mates a mi héroe. Al hombre al que he admirado y al que siempre me he querido parecer. No estás solo. Estoy aquí. Y lo resolveremos juntos. 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 Gracias por ver el video He soñado contigo, sigo soñando ¿Quién sabe? Ya, quién sabe Sigamos soñando He venido por tu padre Está mejor Si te parece bien, podemos superarle hoy mismo Te juro que es lo más bonito que te he oído decir en mucho tiempo Tú también estás mejor y has empezado a meterte conmigo como de costumbre Levanta Lo siento ¿Por qué? Por todo lo que he hecho por miedo a perderte para siempre ¿Todo? Déjame pensar Un simple lo siento por todo no basta Pero lo acepto Y la herida Déjame ver los puntos Bien, no te preocupes Tranquila, está bien Está bien Cuidad de mi corazón El resto no importa Porque si amas a alguien Lo amas Todos los días Y cada día Quieres que se cuide bien a sí mismo y a su corazón Solo eres un humano más Y entonces recuerdas que Todo el mundo morirá algún día ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo sucederá? ¿De quién será la última voz que escuches? ¿En qué brazos morirás? Todo eso es cosa del destino ¿Con honor? ¿O sin honor? ¿Elegir vivir con la mentira o con la verdad? Cuando cierres los ojos Esta será la elección que se quede contigo Decidas lo que decidas Nunca renuncies a las personas que amas Lucha por no perderlas Aprecia cada día que pases a su lado Me cambio y vengo Ey, Lul Te quiero Cuida tu corazón cada día No solo uno Porque lo único que te mantendrá con vida Es el amor Yo también te quiero Aguantad un poco más ¿Por qué para? Hay mucha hemorragia Todavía podemos salvarlo No pensé que fuera a tener tanta hemorragia Has salvado casos peores Sí Lo he hecho Pero Ahora no estoy seguro No pienses que el paciente es tu padre No lo va a lograr Ahora le toca perder a usted Doctor Ali No No lo puedo perder Vamos a conseguirlo Vamos a detener a esa hemorragia Clark, el aspirador Con cuidado Hemorragia en la arteria cerebral media Tenemos que hacer una lobectomía temporal Pero su movilidad y su memoria siguen intactas Es una decisión arriesgada Pero tenemos que tomar una decisión No estoy seguro Tienes que estarlo Si fuera mi padre el que estuviera aquí Haría todo lo posible para que siguiera con vida Me desafiaste pensando que ganaría Sianur Y mira dónde estás ahora ¿Qué has dicho? No es nada Ahora verá como su tan adorado hijo no es capaz de salvarle la vida No lo va a conseguir ¿Sabes qué? Ni siquiera me importa Por mí como si el bisturí le prefora el cerebro ahora mismo No me interesa nada de lo que está pasando Entonces, ocúpate del caso de la chica Solucionalo De eso ni hablar Gracias por estar Sin ti no habría podido salvar a mi padre Tu padre ha sido muy fuerte Lo superará Y le debo una disculpa ¿Por qué? Lo acusé injustamente de la muerte de mi abuela Pero él quería ayudarme Incluso encontró a otro médico que estuvo en la operación Oye, Lu... Doctora No he tenido ocasión de dárselo antes ¿Qué es? Hakan le ha escrito una carta de disculpa ¿De disculpa? Eso creo Pero quiere que la lea cuando se lo lleven ¿Cuándo se lo llevan? Oh, ya las dais Pero doctora, espere a... ¡Doctor! ¿Me prohíbe entrar aquí y cura a ese indeseable? Va a pagar muy caro por lo que ha hecho Quieto, 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 quieto ¿Qué está haciendo? Lo he visto Ha puesto a la policía a vigilar a ese desgraciado Es que nadie nos va a escuchar Le entiendo perfectamente, ¿vale? Le entiendo, pero cálmese, por favor Usted no me entiende ¿Cómo me va a entender? A mi hermano Se lo prometí a mi padre Se lo juré No he podido protegerla Vale Vale, arriba No he podido protegerla ¡Qué clase de hermano soy! Shhh, levántese Shhh, no llore No llore, no llore Levántese Que se mejore Muchas gracias No voy a poder levantar cabeza Señor Berat Mi padre murió Solo tenía 16 años Mi hermana Senem Era pequeña Me llamaba papá No, hermano La crié junto con mi madre Trabajé duro para que fuera a los mejores colegios Pero nunca me enfadé por ello Ni siquiera por un segundo Mi hermana no hizo nada malo No le haría daño Ni a una hormiga Era una niña tan pura Todavía lo es Ya no Usted no la ha visto Está muerta en vida ¿Hijo? Hijo Hijo, ¿qué te pasa? No llores Mira, no podemos llorar Tenemos que ser fuertes delante de tu hermana Tenemos que aguantar ¿Entiendes? Es difícil ser padre Es difícil ser padre Es difícil ser padre de tu hermana Y es difícil ser padre de un niño Que se quedó huérfano de pequeño Tu padre lo ha conseguido Has sido un buen padre Verad también lo conseguirá ¿De verdad lo crees, Eilul? Sí Y le he juzgado mal Cuando se despierte Le pediré disculpas Se llevan a Hakan No me acordaba Eilul Tengo que decirte algo muy importante Volveré en 15 minutos Hablamos entonces, ¿vale? Tengo que irnos